Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Servicio delivery gratis en Chincha. Quédate en casa, te llevamos lo que necesites. ¡Estamos contigo! Botica y Perfumería de Arcángel. Solicita tu pedido mediante el WhatsApp 974-7476-53 o al 962-23-1707. ¡Anótalo ahora! Ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta, costado del Poder Judicial. Botica y Perfumería de Arcángel, dedicados a tu salud. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Todo el proceso informativo, todo aquel hecho que marca la pauta noticiosa con ustedes. Soy David Guayanca Chumbiauca, listo y presto para brindarte información fiedigna de primera, como cada día. Nos tenemos acostumbrados en sus hogares. Gracias por recibirnos, por ingresar día a día y hacer que nuestro noticiario sea líder en este horario. Muchas gracias. Vamos a iniciar el último fin de semana. Un confuso incidente entre un policía municipal y un miembro de la Policía Nacional del Perú en Chincha causó estragos realmente. ¿Por qué? Porque cerca al mercado de abastos, en circunstancias en que el policía municipal Roberto Ortiz Fuentes realizaba la ronda de desalojo del comercio ambulatorio, fue interceptado por un miembro de la Policía Nacional. Meneces de apellido, en compañía de otro efectivo, sin mediar explicación, quiso enmarrocar al policía municipal, ocasionándole heridas pulso cortantes en los brazos. El municipal fue trasladado al centro de salud. Vamos a ver este confuso hecho. ¿Qué me ha pasado en este momento? Y esperemos también que la policía brinde el descargo correspondiente. En este caso, el policía, ¿no? ¿Debido a que actúa así? Porque no creo que el coronel haya mandado a que haga esto. O sea, ¿qué ha pasado? Pero aquí tenemos el video. El video que nos enviaron la gente que estaba circulando por este lugar. Qué terrible realmente estas situaciones. Vamos a verlo y luego comentamos. ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no El Presidente General de la Policía Nacional de Tarú, la División Policial de Galecha, le da la bienvenida. Os invito a presentar su saludo a la bandera de guerra de la Policía Nacional de Tarú y pasar la lista al personal de formación. Bien, a esta hora de la mañana, el General de la Policía Nacional. Acaba de llegar el General de la Policía Nacional del Perú a la Plaza de Armas de la provincia de Chincha. Está acompañado del congresista de la República, Raúl Doroteo, el alcalde provincial, el ingeniero César Carranza Falla, alcalde provincial. ¿Quieres a esta hora de la mañana? Pasa en revista. Hoy será el reconocimiento al Coronel de la Policía Nacional de Chincha por más de 50 bandas detenidas e intervenidas y llevados hoy a la cárcel. Se pasa a la revista a esta hora de la mañana. Saludos. Saludos. Atención. Saludos. Descanse. Saludos. Descanso. Cuando se nota en la presente ceremonia, le damos la palabra del señor Colombo de la Policía Nacional, también Enrique Aguila Soto, jefe de la División Policial, Chincha. Adiós. Señor Raúl Doroteo Carbajo, Congresista de la República Señor General de Policía, Víctor José Zanare Angulo, Comandante General de la Policía Regional de Perú Señor César Carranza Faya, Alcalde Provincial de Chincha Señor General Manuel Viviarte Pérrigo, Jefe de la Frente Policial ICA Señores Consejeros del Gobierno Regional ICA Señor Rudy Leónzac, Subprefecto de la Provincia de Chincha Señores Subprefectos Distritales de la Provincia de Chincha Señores Regidores de la Provincia de Chincha Señores Alcaldes Distritales de la Provincia de Chincha Señores Oficiales, Suficial y Suficial Civil de la Policía Nacional de Perú Señores Pares, Esposas e Hijos de nuestros hermanos policías caídos Señores Integrantes del Comité Cívico de la Provincia de Chincha Señores Integrantes de la Junta Vecinal de los Distritos de la Provincia de Chincha Distinguidas Concorrencias Damas y Caballeros ¡Algo viento! ¡Eso! Hoy y esta mañana congregados en la Plaza de Armas de la Provincia de Chincha Una vez más, estamos aquí para reafirmar nuestro compromiso De fidelidad a uno de nuestros símbolos patrios más sublimes Que es nuestro sagrado pabellón nacional En cuyos pliegues se resume el alma colectiva del Perú En esta ocasión especial, es un privilegio contar con la presencia De nuestro señor General de Policía, Víctor José Sanal de Angulo Comandante General de la Policía Nacional de Perú Y darle la más cordial bienvenida en nombre de toda la Corporación de Oficiales Y Suboficiales de esta División Policial Chincha El cual me honro en comandar Al llegar a la tierra chinchana Hice un compromiso conjuntamente con el personal de oficiales y suboficiales De esta División Policial De cambiar la percepción de inseguridad de la población Hacia la Policía General de Perú Al fin de recuperar la confianza mediante nuestro trabajo y producción Para lograr la aceptación de toda la provincia Y ante la implacable labor y desempeño profesional y personal Doy cuenta usted, mi General Que de inicios del presente año hasta la actualidad Hemos efectuado 4.115 operativos policiales Producto de ello, hemos tenido como resultado lo siguiente Tenemos 53 bandas criminales desarticuladas por diversos delitos 978 personas detenidas peruanos 35 personas detenidas de nacional extranjera 410 personas requisitoriadas 24 menores retenidos 6.087 plantas incineradas de marihuana 18 armas de fuego incautadas 5 armas blancas incautadas 7.595 ptpc de comenzamos Ante este hecho que hemos visto y que estamos compartiendo con ustedes Obvio, sobre el buen trabajo que hace la policía Lo decimos porque es cierto La policía ha venido atrapando a bandas, a delincuentes Y obviamente lo ha hecho en tiempo récord Y hay que felicitarlo a el coronel de la policía Y obviamente también a todas las autoridades Sobre todo policiales Lideradas por el coronel Así es, hay que decirlo Las cosas como son y que el trabajo que está haciendo está muy bueno Y deben de seguir en ese nivel En ese nivel para ayudar y contrarrestar los actos delictivos en nuestra localidad Hoy hemos tenido también este segundo momento Cuando se dio con la visita de juntas vecinales De la policía, de las autoridades, del alcalde Hubo un congresista y el propio general Vamos a ver entonces esta ceremonia de reconocimiento Que se realizó hoy en horas de la mañana En plena plaza de armas de Chicha Reconocimiento al señor coronel de la policía nacional Elías Soto Daniel Enrique Vamos, vamos No se ve nada Bien, de esta manera se le da el reconocimiento al coronel Coronel, para acá Estamos trabajando, amiguita Déjanos trabajar, por favor Déjanos trabajar, señorita Bien, ahí está el coronel Daniel Elías Soto Quien está siendo reconocido a esta hora de la mañana Por el general de la policía nacional El comandante Ramos, mira, Oscar El congresista Raúl Doroteo Amigo, amigo, ya puede, respeta Ahí está el congresista Raúl Doroteo Ahí está Está el ingeniero César Carranza Falla Alcalde provincial Quien está entregando este reconocimiento A otro efectivo Al sumo oficial de Primera Torres de la Cruz Walter Jonathan Al sumo oficial de Segunda Martínez Guzmán Ernesto Alonso Los suboficiales están siendo reconocidos Por los efectivos de la Policía Nacional del Perú Por su destacada labor y accionar Frente a la delincuencia En nuestra provincia de Chinchua Para acá el congresista Ya está Al sumo oficial de tercera Necesita el castigo José Luis Jesús Alcalde 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 Al sumo oficial de tercera De la Cruz Pariacuri Javier Armando y a su amistad de tercera más que es de gaso, también Eduardo señor congresista de la república don Raúl Doroteo Carvajo señor jefe señor jefe de la edición policial coronel don Daniel Herías y a través suyo a todo el personal policial que nos acompaña hoy a los señores alcaldes provinciales al señor subprefecto provincial a los señores consejeros regionales a las juntas vecinales y sobre todo a los chinchanos quienes con orgullo y honor nos dirigimos hoy a la policía nacional del Perú para nosotros es un honor tenerlo presente señor jefe de la comandancia general de la policía una ceremonia de reconocimiento policial al desempeño de la labor y la función policial porque los peruanos somos conscientes de la situación delicada que vivimos en el país y por eso estos hechos tienen que enaltecerse y engrandecerse como tal la honra del uniforme que ustedes portan caballeros tiene que ser siempre representada por bien y honor y es la obligación que tenemos todos los peruanos ojalá de tener siempre la percepción positiva de nuestra policía nacional a todos señor comandante general de la policía nacional del Perú general Víctor Sanabria Angulo señor general Manuel Vidarte Périgo general de la región Ica señor coronel Daniel Elías coronel de la división policial Chincha señor alcalde de la municipalidad provincial de Chincha César Carranza Fayo señores alcaldes de las municipalidades distritales de Chincha señores consejeros regionales señores autoridades señores miembros de la junta vecinal de Chincha a todo el personal de la municipalidad provincial de Chincha señores hombres de prensa saludarlos desde el congreso de la república primero primero agradecer a nuestro Dios todopoderoso por darnos un día más de vida y poder gozar de la salud que todo ser humano requiere en beneficio de nuestra sociedad saludar el gesto el reconocimiento la valor y entrega de cada uno de los efectivos de la policía nacional hoy es importante revalorar y reafirmar el compromiso que tiene la policía nacional con cada uno de ustedes en beneficio de la seguridad ciudadana desde el congreso venimos trabajando con más de seis leyes que han podido darle las herramientas legales a cada uno de los hombres oficiales y suboficiales de la policía nacional desde mi despacho pudimos generar el fortalecimiento de la institución de la policía nacional a través de su comandancia general que se le dio el cargo inamovible de dos años consecutivos para que puedan hacer un plan de trabajo a largo plazo asimismo hemos generado en las últimas semanas leyes que le den herramienta legal a aquel efectivo policial que hoy día han sido reconocidos y que puedan ejercer el uso de sus armas teniendo el respaldo de la ley hoy día de la semana este primer puñado de policías oficiales y suboficiales reconocidos será el primer gesto de aquellos hombres y mujeres de policía que continuarán en la lucha fragelando esta delincuencia que quisieron hacernos daño pero que hoy día ustedes vistiendo con honor el uniforme vienen combatiendo día a día mis felicitaciones a cada uno de ustedes y desde ya mi compromiso es seguir trabajando desde el despacho desde el Congreso de la República en beneficio de la seguridad ciudadana en beneficio de cada uno de los hombres y mujeres de la policía nacional y en especial de nosotros todos los peruanos están agradecidos mi compromiso con el pueblo de Chincha como siempre lo he manifestado nos une mucho mi sangre Chinchana madre Chinchana y mi compromiso como siempre lo he dicho a trabajar codo a codo y esta vez desde el Congreso impulsaremos una ley de motivación de impulsión a las juntas vecinales quienes serán la fortaleza de la policía nacional felicitaciones a cada uno de ustedes buenos días bueno desde aquí vamos a continuar instando a los miembros de la policía que continúen trabajando de manera denodada porque lo que queremos es que no haya actos delincuenciales muertes asesinatos entre otros en nuestra localidad y que la policía continúe poniéndole freno a todo eso señores no olviden que usted también puede colaborar con nosotros ser nuestro reportero tenemos un número de whatsapp que es el 958-521-888 el número de whatsapp de Chincha TV canal 60 cable Chincha a este número usted puede contactarse con nosotros y ojo puede enviarnos algún comunicado alguna denuncia al 958-521-888 bueno les cuento ahora que Visual Creativa la academia está brindando talleres de oratoria para niños jóvenes y adultos en Visual Creativa puedes desarrollar tu talento perder el miedo a hablar en público taller de oratoria y liderazgo el inicio es inmediato a Visual Creativa la academia lo ubicas en calle grado 547 en el primer piso o al whatsapp 985-354-696 gracias Visual Creativa la academia primer corte no se muevan vamos al corte y regresamos botica y perfumería de Arcángel dedicados a tu salud servicio delivery gratis en Chincha quédate en casa te llevamos lo que necesites estamos contigo botica y perfumería de Arcángel solicita tu pedido mediante el whatsapp 974-7476-53 o al 962-23-1707 anótalo ahora ubícanos en Plaza de Armas 416 Chincha Alta costado del Poder Judicial botica y perfumería de Arcángel dedicados a tu salud ¡Gracias!